Bien, ahora sí estamos grabando la clase, nos habíamos colgado unos minutitos. Estamos resolviendo entonces el trabajo práctico número 1 del módulo 4, en donde en el ejercicio número 1 nos pedía que instalemos el MySQL, siguiendo el tutorial de las diapositivas, para que logremos instalar la herramienta esta que vamos a utilizar durante el módulo 4. Y, bien, seguido de eso, veo de la instalación, desde el MySQL Workbench, vamos utilizando las sentencias de SQL, que son los comandos que también tenemos en la teoría, que era lo que yo les recordaba, les reiteraba, que repasen la teoría, porque vamos a utilizar esos comandos para escribir las sentencias en SQL. Bien, el ejercicio número 2, nos pide que creemos la base de datos llamada universidad. Sí, para crear esa nueva base de datos, lo que vamos a hacer es utilizar el create, también es predictivo en el MySQL, si lo pongo create, bueno, si pongo hasta ahí, ya me predice cuál es la palabra que quiero poner, en este caso el create database, en este caso esta base de datos la vamos a llamar universidad, la vamos a llamar universidad, y va a ser de este tipo, que todas nuestras bases de datos que vamos a crear acá, tenemos que utilizar el mismo tipo, Charter, Charter Set, UTF, 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 8mv4. Bien, hay otra forma también de crear esta base de datos, que es, creo, en este botoncito, pero lo mejor es que la creemos utilizando los comandos que teníamos en la diapositiva, también lo podemos hacer por esta interfaz gráfica, utilizando los botones, podemos crear bases de datos, tablas, pero lo mejor es que la creemos utilizando los comandos que estamos aprendiendo y que tenemos en la diapositiva. De esta manera vamos a crear entonces la base de datos universidad, y para que esto realmente se concrete, tenemos que ejecutarlo. Para ejecutarlo tenemos que hacer clic en este botoncito que tenemos acá, en forma de rayo, que lo que va a hacer es ejecutar esta consulta que yo acabo de escribir, en comandos SQL. Bien, la ejecuto, y acá tenemos un log de cuál es el resultado, en este caso me dio positivo, o sea, está todo bien, me dio un tildecito verde, así que no tuve ningún problema. Y en este sector vemos, en esquemas, vemos nuestra base de datos. Para verla, lo que tengo que hacer es clic derecho y poner Refresh All, y ahí ya vemos que se creó mi base de datos. Todavía no tengo ninguna tabla, ninguna vista creada, ninguna función, pero ahora la vamos a ir completando con la creación de tablas. como nos indica en los siguientes puntos del trabajo práctico. Otra sentencia que podemos utilizar para la creación de la base de datos es, primero, eliminar si es que existe esa base de datos y crear una nueva. Y para eso podríamos hacer un Drop Database, ProPlatabase, Universidad, no, no, ProPlatabase, ProPlatabase, si existe, Universidad, lo que va a hacer esta línea es eliminarla, si es que existe, la va a eliminar y va a crear la base de datos nueva. Bien, también podríamos utilizar esto y ves, lo primero que hace es eliminarla y luego crearla nuevamente. Esto es por si es que ya existía, nos podría tirar un error diciéndonos que ya existe. Entonces, es conveniente poner esta línea primero, que se elimine y que después la crees del cero. Profesor, disculpe, a mí no me figura, vio cuando usted pone esquema y se fija si se creó la carpeta. Hace clic derecho, refresh all y ahí te tiene que aparecer. Ahora sí. Ahora sí. Bien, gracias. Todos los cambios que vamos haciendo, aunque por más que te salgan las tildecitas, capaz que no lo vas a ver reflejado en el momento, por eso es mejor que hagas una actualización con clic derecho y refresh all bien. Bien, esa es la primera sentencia que estamos escribiendo entonces, en donde estamos creando la base de datos universidad como nos podía el ejercicio número 2 del trabajo práctico. Bien, en el ejercicio número 3 nos pide que creemos, vamos a ver qué dice el ejercicio 3 en 2 se me cerró y viene un toque. El ejercicio número 3 nos pide que creemos las las tablas dentro de la base de datos universidad que acabamos de crear, nos pide que creemos las siguientes tablas, nos dan los nombres de las tablas, el tipo de datos que van a tener, si es primary key, que son las claves de cada de cada tabla, la clave primaria de cada tabla, son las primary key, y nos da el tipo de datos que va a tener asociado cada uno de los atributos de las tablas que vamos a crear. tenemos que crear una tabla por departamento, una por persona, por profesor, por grado, asignatura, curso, y alumnos en matricular. Bien, acá nos da un ejemplo de cómo hacer la creación de la tabla de departamento, por ejemplo, que tiene solamente dos atributos, que son un ID, un ID, y un nombre. Bien, acá tenemos un ejemplito de cómo hacer la creación de esa base de datos. Ahí. Entonces, con esto vamos a hacer la creación de estas tablitas. Vamos a empezar con la tabla de departamento. No sé, ah, denme un toque, no, todavía no empecé. Ahí uno de los chicos, José, dice, ¿a qué hace referencia a lo que va después de Charcet? Charcet nos indica la forma en que se van a guardar los datos dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Y ese es un formato que vemos acá, UTF8MV4, es el formato en que van a guardarse los datos dentro de nuestra base de datos. Bien, ahí, ahora, si deben estar viendo mi pantalla, vamos a hacer la creación de las tablas que nos pide el ejercicio número 3. Bien, vamos con eso. Nos pide la creación de la tabla de la tabla de departamento, ¿a dónde tengo el ejercicio 3? Bien, acá la tengo. Primero, nos pide la creación de la tabla de departamento, ¿sí? Yo vuelvo a dejar limpio mi espacio y voy a empezar a escribir las sentencias que las voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la creación de la tabla de departamento, para eso, utilizando los comandos que tenemos en las diapositivas, vamos a utilizar el create table, y en este caso, esta tabla se va a llamar departamento, y abrimos paréntesis, y acá pongo cuáles son los atributos que va a tener esta tabla de departamento, ¿sí? El primero que nos dice el trabajo práctico es que va a tener un ID, que ese ID va a ser de tipo IN, que va a ser UNSIGNED, que esto significa que va a ser de cero para arriba, no va a tener valores negativos, y después también nos indica que va a ser autoincremental, es decir, que se va a ir generando automáticamente cada vez que yo ingrese un nuevo campo a la tabla de departamento, va a crearse el 1, el 2, el 3, el 4, cada vez que yo vaya ingresando un nuevo registro, y también nos dice en el trabajo práctico que va a ser nuestra primary key, ¿sí? Eso lo podemos indicar aquí, como primary key, que va a ser la clave primaria de nuestra tabla, ¿sí? Es la clave con la que se va a relacionar esta tabla con el resto de las tablas, ¿bien? Bien. Luego nos pide que definamos un nombre, otro atributo que va a ser un nombre, nos indica que va a ser un bar chart de 50, esa va a ser la cantidad de caracteres que va a tener nuestro nombre, y nos dice que no puede ser un valor nulo, ¿bien? Not nulo. Con eso ya definimos nuestra tabla de departamento, ¿bien? y si yo ejecuto la consulta, me tira un error, ¿por qué? ¿Qué me pasó? Hay base de datos seleccionada. Sí, no me había posicionado en mi base de datos de universidad. Bueno, tendría que seleccionar la base de datos que estoy trabajando, que es universidad, y recién ejecutar la consulta, y ahí ya me debería crear la tabla. Como yo les digo, si no lo ven reflejado instantáneamente, hacen clic derecho, ponen refresh all, y ahí ya nos creó la tabla de departamento, que tiene un ID y un nombre. ¿Bien? Pero igual, de todas maneras, todavía nuestra tabla está vacía. Recién estamos creando lo que sería la estructura de datos de esta base de datos, que es universidad. ¿Bien? ¿Bien? Disculpe. Sí. No afecta nada que se vayan borrando. No, no afecta nada. Mira, yo ahora se las comparto antes de borrarla. Ustedes váyanme avisando si me cuelgo con compartirle lo que vamos tirando. Esta es para la creación de la tabla de departamentos. Así, si alguno no está siguiendo la clase con el MySQL ahora, en vivo, tiene para después chequear si lo que va a ir haciendo está bien o mal. Ahí les pasó cómo crear la tabla de departamento, y no afecta nada que lo borremos. Total, la tabla la está creada. ¿Sí? Son diferentes consultas que vamos a ir tirando y que cuando las ejecutemos nos van a producir un resultado. Bien. Luego, tenemos que crear la tabla persona que tiene muchos fans atributos. Bien. Vamos a crear entonces la tabla persona. utilizamos de nuevo SPA en table. ¿Profe? Sí. Podría ir un poquitito más lento. No, un poco más lento. Un poquitito. Me aparece un error en creando la tabla de departamento. ¿Por qué? ¿Qué error te aparece? No la crea. No, no aparece en la tabla. ¿Te aparece en rojo o no? La línea en el logo. Sí, abajo. abajo me aparece en el low put aparece una roja y de un signo. Pero te aparece rojo acá el botoncito este, mirá. Los cuatro picados para mí están importantes como en la acción. ¿Aparece rojo? Vamos a una catástrofe. Usted termina como al polsino como de la grúa y es una catástrofe. Alguien activado. Por favor. Profeo. Sí, Marine, Fernando, no sé quién me hablaba. Para que le siga saliendo el error ese. Sí. Posicionate en la tabla de la universidad. Posicionate así en tu tabla de la universidad y recién ejecuta la consulta. Sí, lo hice y tengo que ejecutar el rayito, ¿no? Ejecutar el... No, algo está mal escrito. crea... Tiene que hacer doble clic en la universidad. Pero no, con que la seleccione. Yo hice eso. Ya con que esté posicionado en la tabla de la universidad o hacerle doble clic como dice acá. Ahora sí, ahora sí, tenés razón, compañero, doble clic y ahora sí lo hice. Gracias, ahí apareció. Gracias, profesor. Bueno, ahora vamos a la siguiente tabla que nos pide también el ejercicio que es la tabla persona. Sí, vamos a crear la tabla persona. Esta tabla, para la creación de tablas, repitamos la sentencia, se utiliza la palabra reservada create, para nombrar que vamos a crear una tabla, se utiliza la palabra table, table, y el nombre de la tabla que estamos creando. Abrimos el paréntesis y empezamos a definir los atributos que va a tener esta tabla que estamos creando. Bien, según el enunciado del trabajo práctico, esta tabla va a tener como primer campo un ID, va a ser del tipo entero, va a ser mayor que cero, eso le estoy indicando con la insigna ahí, se va a auto incrementar solo, o sea, va a crear el primer campo y después va a empezar desde ahí en adelante, uno a uno a sumarse. Sí, ya lo cortamos Martín al programa que se estaba escuchando. Con auto increment le estamos indicando que cada vez que ingresemos un nuevo registro se va a crear un ID nuevo con el número siguiente al último que teníamos en la tabla. Y también hay que indicarle que esta va a ser la clave primaria de esta tabla, es decir, va a ser el primary key de esta tabla. Ponemos coma y ponemos el siguiente atributo o campo de esta tabla. En este caso sería el nombre el nombre ¿Qué otro dato? Esperen un toque quiero ver el trabajo para ti. Te piden NIF NIF para mí sería DNI para mí que se equivocaron sacaron esto de de otro país o será el número de libreta universitaria no me suena a nada NIF ¿A alguien le suena algo NIF? No No, no para mí es un DNI o un LU a lo sumo pero NIF no sé NIF NIF Válida idea En vez de NIF le pongamos un DNI que es algo más cercano a lo que lleguemos a conocer nosotros me llamó la atención NIF lo iba a saltear pero le pongamos como si fuera un DNI como estamos hablando de una persona sí NIF es el número de cliente creo que se usa en algo que se llama NIS NIS exactamente bueno acá nosotros el número de identificación fiscal dice puede ser pero lo utilizo para mí lo tomemos como si fuera un DNI el DNI tiene nueve campos en realidad tiene ocho por lo menos el mío no sé si todavía no llegamos a nueve dígitos pero le pongamos como que tiene nueve dígitos y vamos a poner que es único con esta palabra reservada en vez de NIF vamos a utilizar DNI igual yo después lo voy a consultar con el profe que hizo el trabajo práctico para ver pero estamos hablando de una persona es una persona una persona tiene DNI es algo que lo identifica bien yo le voy a poner que es DNI lo usan en España capaz que es algo que sacaron de algún de algún tratepe de afuera bueno nosotros le vamos a poner DNI y vamos a decir que va a ser de tipo Varchar y que va a tener nueve campos y que va a ser único después nos pide que le pongamos este nombre que es el que yo me iba a sentir directamente hasta ahí necesita tener un nombre le vamos a poner que sea el tipo Varchar con 25 campos para que activamos y que no tiene que ser nulo esto de que sea único de que sea de que no pueda tener un valor nulo lo vamos a ir definiendo de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente ¿sí? Unix significa que sea único ¿sí? no puede haber dos personas con el mismo DNI porque es como una clave personal como de el virus ¿sí? consulta si el DNI la característica único que no es lo mismo que primary case no, no, no porque el primary case te está indicando que va a ser la clave primaria de esta tabla Unix solo te está indicando que va a ser un valor único el DNI si pueden repasar un poquito la teoría y ver algo de diagramas de entidad relación como para incrementar un poquito el conocimiento ahí lo van a van a lograr entender un poquito más esto de la creación de tabla y entender las claves primarias las claves coráneas y eso pero sería un poco más de lectura acerca de la creación de tablas y bases de datos ya nos vamos a poner más filosos profesor claro sí es que estábamos con Java y ahora nos metimos de lleno en SQL bien bueno le creamos otro atributo que es el nombre va a ser del tipo barchar va a tener 25 espacios para escribir ese nombre y le vamos a poner que sea no nulo ¿sí? todas estas características le vamos a seguir poniendo a cada uno de los atributos según sea conveniente bien según como nosotros lo interpretemos que sea conveniente ¿siempre lo ponemos o a veces cuando queremos no? no es si vos querés o no sino lo que vos creas conveniente para tu tabla para tus datos ¿sí? ahí es donde vos tenés que guardar la integridad referencial la integridad de tus datos y por ahí si vos tenés una persona que no tenga un nombre de que te sirve tener los demás campos y no sabes el nombre ponele por darte un ejemplo ¿sí? por eso es que le pedís que no sea nulo ese campo ponele por ejemplo ¿sí? por ahí te pide que tenga en este caso creo que yo acabo de ver otra cosa ahí que está mira por ejemplo acá te pide como siguiente campo de la tabla que tenga apellido ¿sí? apellido 1 dice bueno apellido 1 va a ser un barchar también le podemos poner ah te dice que sea de 50 un barchar y a ese yo le podría poner not null que tampoco puede ser nulo pero después nos pide un apellido 2 ¿sí? y ese también es un barchar de 50 pero yo acá no le voy a poner que sea not null porque si ya tengo el apellido 1 no me interesa el siguiente apellido o sea no es tan importante saber el siguiente apellido capaz que podés dejar ese campo en vacío ¿se entiende a lo que voy con que esto es según lo que sea requerido en el problema que se me esté presentando? es simplemente eso también podemos haber puesto nombre 1 nombre 2 y uno como que sea not null y el otro si tenés segundo nombre no es tan relevante para mi creación de tabla eso lo estamos viendo acá con apellido 1 y apellido 2 ¿bien? bien sigamos entonces nos quedamos en apellido 2 hay gente con doble apellido después nos pide ciudad el campo ciudad nos dice que va a ser un barchar de 25 tenemos bastante ayuda en el TPEC para la creación así que creo que no va a haber mayores inconvenientes nos pide que sea un barchar de 25 y también este campo lo vamos a poner como no ciudad dirección dirección también un barchar de 50 nos pongamos como not null nos pide teléfono es un barchar de 9 en este campo no es tan relevante si está o no o depende como ustedes la consideren acá va a consideración de cada uno la fecha de nacimiento fecha nacimiento cuando tenemos palabras compuestas las separamos con un guión bajo fecha nacimiento en teléfono en Argentina son 13 números en total si no es claro es obligatorio ok bueno 13 barchar de 13 en vez de 9 13 yo consideré 9 por un 154 y de los otros 6 números que siguen bien el date entonces fecha de nacimiento va a ser de tipo fecha también lo vamos a poner como que sea not null bueno la acotación que hacía también ahí Marinés y Fernando porque cada uno de estos campos va a depender de los datos que nosotros requeramos por ejemplo acá ella me marca que en Argentina se utilizan 13 campos para escribir un número de teléfono y por ejemplo si yo pusiera que a nombre solo tenga dos caracteres es imposible que tenga un nombre con dos caracteres por eso le das una ventajita y le pones 25 como para que te aproximes al dato que necesitas ingresar los que no pudieron instalar MySQL aún ¿por qué motivo no lo pudiste instalar? si todavía no pudiste te queda un fin de semana largo contando también el viernes para que lo logres instalar y si estás teniendo inconvenientes puedes asistir a las clases de consulta que están durante todo el día y presentarle al profe que esté en ese momento el problema que te esté saliendo y si no aguantemos un poco más y al final del clase me mostrás cuál es el problema que estás teniendo y lo tratamos de resolver pero sí o sí tendrías que instalar el MySQL no hay otro sea hoy mañana o cuando puedas pero deberías también necesito ver el partido que es a las 9 así que si quieren habilitar el micrófono con el partido eso no se los cancela bien continuemos estamos en fecha de nacimiento que es un tipo de dato fecha que yo les puse que sea no nulo ah buenísimo mira cuando es esa clase Kevin si tenés la novedad yo la verdad que no lo sabía aún capaz que le dedico a los chicos de su comisión yo si quieren podríamos pactar una clase para ver los inconvenientes que están teniendo con la instalación del MySQL pero mi tiempo libre creo que va a ser solo el sábado a las 2 de la tarde 2 a 3 así que si quieren podríamos hablarlo por si están teniendo inconvenientes con la instalación pero como les digo hay clases de consulta hay clases de consulta exactamente todo el día creo si entro a chequear eso creo que hay desde la mañana hasta la noche clase de consulta en donde está el profe únicamente para ustedes digamos y está bueno que asistan así él tiene que entretenerse en esa hora o dos horas que esté conectado para asistirlo a ustedes así que está bueno que vayan a las clases de consulta bueno estamos en fecha de nacimiento que es del tipo fecha y también va a ser el después tenemos el sexo que acá podemos también enumerar cuáles son el dato que nosotros queremos ingresar podemos ponerlo como el num abrimos y cerramos paréntesis y poner si es hombre una h y si es mujer una m podríamos agregarle un tercer signo un tercer género infinito una x sí está bueno porque por ahí alguien no se identifica ni con hombre ni con mujer una x no sé que se utiliza pero le pongamos una x por la duda y este también le voy a poner que sea no tengo nada absolutamente con esto del sexo cada uno se identifica como si les ocurre no binario pero es muy largo quería algo que me exprese más como una h nb nb se usa romis no lo sé por eso le pregunto Walter paréntesis y cerrar sí dos puntos al final es lo mismo que la coma paréntesis al final dos puntos al final punto y coma punto y coma había puesto perdón y por último nos pide que describamos si la persona es de qué tipo si profesor o alumno ok entonces nos falta aquí poner otro campo más que va a ser tipo también va a ser un enum cerramos paréntesis y en este caso tenemos que poner si es profesor ok o si es alumno y acá también hay que poner como que es un campo que no sea alumno finalmente creo que no nos pide ningún otro atributo más ya en la última línea antes de cerrar el paréntesis no va la coma esa es otra observación por si no la notaron aún y ahí vamos a ejecutar la consulta bien como vemos acá no veo replicado todavía mi tabla nueva creada pero si me dice acá en el log que se ha creado la tabla persona si no lo veo replicado les reitero haciendo clic derecho acá en esquemas ponemos refresol y ahí ya la vemos creada a la tabla con todos los campos que hemos creado siempre presionamos universidad y luego creamos un rayito no porque mirá ahora yo la tengo seleccionada que estoy trabajando sobre la base de datos universidad le copio todo esto por si alguno no está trabajando ahora en vivo en vivo bueno y cuando empiece el partido me van pasando la info si equivoco empieza a perder o si empieza a ganar bien ahí tenemos ya la clase persona no la tabla persona nada todavía ni empezó así ya es mentiroso vamos ahora con la creación de la siguiente tabla que es la tabla profesor todos los ejercicios parecen complicados pero como van viendo me parece esto más sencillo que entender lo que venían pidiendo en Java o no qué opinan ustedes les parece más complicado esto o lo que venían pidiendo ahora está en chino mandarín pero yo creo que después lo vamos a entender sí no porque siempre es más o menos igual la sintaxis va a ser mucho más fácil sí no hay mucho no hay mucha sintaxis que aprender eso es lo más favorable y no hay mucho que pensar es crear una tabla insertarle datos a una tabla ya cuando hacemos consultas sobre la base de datos se puede poner un poco heavy pero tampoco para tanto bueno vamos a crear la tabla profesor y creo que creando ya la tabla profesor voy a dejarlos a ustedes crear un poquito de algo y voy viendo cómo están trabajando y también ahí podemos chequear si alguno tuvo problemas con la instalación de algo bueno vamos a crear la tabla profesor para eso volvemos a utilizar la palabra create como es una tabla table y el nombre de la tabla que estoy creando que en este caso es profesor bien los atributos que tienen es un id profesor cuando es una palabra recompuesta recuerden que con guión bajo van separando cada una de las palabras que las componen este va a ser del tipo in con ansignet les estoy diciendo que sea un número mayor que cero y nunca negativo un número entero mayor que cero y también esta va a ser la primary key de esta tabla por eso le ponemos esa palabra reservada primary key Alejandro no hay ningún otro parcial más directamente lo que queda es un trabajo final seguramente en las próximas semanas ya le van a decir de qué se trata si se puede modificar una tabla utilizando alter es el dato profesor es incrementable también auto incrementable el líder del profesor debería ser auto incrementable acá también podemos ponerle auto incrementable así se va generando uno a uno todos y el primero buena observación Alejandro ¿por qué que vos empezaste después de que arrancó todo? no entiendo cómo fue lo tuyo pero no no hay ningún otro parcial más directamente es un trabajo final que seguramente en los próximos días o semanas le van a decir de qué se trata y cómo hay que trabajar la asistencia de hoy Adrián aún no se las pasé así que todavía no la van a poder cargar ok vamos entonces con el profesor después tenemos un ID del departamento el cual pertenece el profesor este también va a ser un tipo in acá hay algo que acabo de dar cuenta un signal y va a ser not null va a ser un valor que no puede ser null bien aquí en la tabla profesor cuando lo estoy creando tenemos un ID profesor y un ID departamento son los dos campos que nos marca el profesor pero también nos dice que el ID profesor es una clave poránea que en realidad es el ID de persona que la tabla que creamos anteriormente ven la referencia que tenemos en el ejercicio 3 y que el ID departamento también es una clave poránea del departamento ID que creamos anteriormente entonces eso también lo tenemos que reflejar en esta creación de la tabla entonces yo lo que voy a hacer es decir que son foreign game el atributo ID profesor y que hace referencias a la tabla persona en el campo ID y con esto ya no hace falta que le ponga ese auto incrementable porque este ID va a venir directamente de la tabla persona ¿si? bueno lo que me habías dicho Marinés si era un nuevo ID que yo estaba creando para esta tabla pero como es una clave poránea por lo que me indica la consigna ya viene autogenerándose desde la tabla persona Giovanna no te hagas problema yo ya hablé por tu tema vos me mandaste un mensaje y después yo te lo respondí no sé si te llegó o no ah no te llegó la respuesta si me salió hasta ayer que no te había no era posible enviarse el mail no sé por qué no te hagas problema ya la pasé a tu asistencia bien por eso es que no le había puesto autoincremental entonces porque ya viene dado por el ID de la clase persona que ya era autoincremental en la que creamos hace rato bien también nos indica en la consigna que el ID de departamento va a ser una clave poránea que va a venir ha sido traída desde la tabla departamento entonces le ponemos que sea una foreign key de el ID departamento y que hace referencias a la tabla departamento departamento en el campo ID y con eso ya tenemos creada también tenemos creada también la tabla profesor como vemos reitero nuevamente no se ve reflejado todavía en mi estructura de la base de datos si yo hago clic derecho reflejo ahí ya lo vamos a ver reflejado y tenemos nuestra tablita creada bien nos queda crear asignatura ah no nos queda crear grado asignatura curso escolar y alumno se matricula nos quedan crear tres tablas más yo ahora los voy a separar en grupos y los voy a dejar trabajando Andrés seguramente es lo que explicábamos recién vos tenés acá escrito la sentencia en SQL si querés ahí la comparto para ti sí entonces y te marca acá un error en rojo en el log en la salida Andrés te marca rojo acá un error solo en esto tenés bien escrita la sentencia ahí yo la copié si querés copiala y pícate cuál es el problema bueno ahora bueno como le dimos la bienvenida el día martes a los chicos de la comisión 8 que antes la manejaba otro profe que bueno por cuestiones personales no puedo seguir así que entonces ahora les comentamos si voy a hacer grupos más grandes espero que interactúen todos los que estén en el grupo voy a crear solamente un par de grupos y voy a ir entrando y viendo cómo crean las demás tablas que quedan no son muchas queda crear grado asignatura curso escolar alumnos y matricular tienen que crear solamente cuatro tablas si ustedes se ponen un poco pícaro van a ver que copiando esto y pegándole cambiándole el nombre de la tabla que están creando cambiándole los nombres es más o menos siempre similar algunas tienen más o menos atributos y las claves foráneas o claves primarias son diferentes pero no es tan complicado pero quiero ver cómo van trabajando y si y chequear también si la mayoría puede instalar o no el Maya SQL así que los voy a dividir un toque en grupo y voy a ir entrando a cada una de las salas viendo cómo trabajan como tenemos compañeros nuevos como misión 8 no sé si estarán acostumbrados a esto o no pero la idea en este sentido es que yo los separo en grupos y ahí interactúen entre ustedes para también que aprendan a trabajar en grupos que se da mucho en el área de la programación eso siempre vamos a estar trabajando en grupos y que participen todos con que uno comparta la pantalla y los demás se van ayudando diciéndoles qué tipo de datos deberíamos utilizar si deberían ser nulos o no nulos si es una clave primaria ahí yo los separo en grupos ustedes tienen que les va a llegar una notificación para unirse y tienen que aceptarla porque te cagás de un emo ahí los separo chicos ahí alguien Luis los separo y voy entrando a cada una de las salas ustedes únanse ahora que le va a salir un enunciado ahí para que se unan y ya les voy viendo a ver cómo lo que van a tener que hacer es trabajar sobre las tablas que nos quedan por crear y ya les voy a ir y ya les voy a ir Gracias. 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 Buenas. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo van con la creación de la tabla grado? ¿Están en esa? Hola, hola. Creo que Ariel está. Hola, profe. ¿Cómo le estás viendo? Cuatro. Vamos a agregar a alguien más acá. Esta es la sala dos, ¿no? No sé qué es la sala dos. Sí, la dos. Sala dos, dijo. Sí, ahí está. ahí estamos creando entonces la tabla grado y tenemos que empezar a poner todos los atributos que nos indica apellido dice que la tabla grado tiene un ID que es del tipo IN y que es la primary key tal cual como ustedes pusieron es solamente ID y después tiene un nombre que es perfecto cerramos el paréntesis y ejecutamos y ya se va a crear una tabla grado ese tabla grado de arriba borralo porque no sé por qué lo pusiste a ese cartelito de arriba eso no va a ser por el trabajo bien y ahí ¿qué está compartiendo? yo yo creo y ahí entonces ejecutas la sentencia de SQL y ya tenés creada bien y entonces ahora si haces el refresco ya tenés creada la tabla grado ahora tienen que continuar con la tabla asignatura que esta tabla asignatura va a tener como por INC el ID del profesor sí y el ID de grado también lo va a tener sí guíense un poquito como la creamos recién con la Spring Key de otra tabla y lo van a saber entender así como creamos la tabla profesor de esa manera ustedes tienen que decir que tanto como el ID de profesor y el ID de grado son claves foráneas de las otras tablas bien pero están trabajando bastante bien así que ya los veo después acá donde estamos creando créditos FLOAT ¿cuál es la característica de FLOAT? por ejemplo en Marchar tenemos 100 asignados y en FLOAT ¿cómo asignamos la cantidad de datos? créditos deberían ser un valor que puede ser 2.5 no puede ser negativo podrías ponerle FLOAT a ASIGNED no hace falta que ponga la cantidad acordate que el FLOAT es un dato que va de un rango a un rango pero con ANSIGNED lo que le decimos es que sea mayor que 0 porque no podés tener créditos negativos supongamos bien entonces ahí estaría digamos FLOAT sí ahí estaría no necesariamente capaz que puede ser un valor nulo porque capaz que hay alumnos que en esa asignatura no tengan que esa asignatura no tenga créditos a favor así que puede ser un valor nulo no debería ponerle nada más el tipo no tiene ah en un bueno bueno chicos voy entrando otro grupo ustedes están trabajando voy viendo cómo van los demás el nombre buenas tardes buenas noches cómo van hola profe cómo andan están creando no recién estoy compartiendo la pantalla pero no puedo salir de ahí de crearla borrar todo no andate al esquema mira acá en el extremo superior izquierdo extremo inferior izquierdo más abajo más 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 al lado de administración dice esquemas al lado de administración dices que ahí hace click ahí y acá posicionate un poquito más arriba y hace click derecho anda con el cursor acá más abajo un poquito más abajo donde esté blanco ahí hace click derecho y pone refresher pero no se creó todavía la base porque me dio un error bueno entonces borrate el create table departamento bueno después lo copias de lo que yo lo pasé acá en char set pone espacio y pone UT esto porque profe UT porque es el formato en el que se van a guardar tus datos dentro de la tabla dentro de la base de datos es el último UT ah el último es click y ahora sí ejecuta la consulta y se te debería crear la tabla la base de datos estira un poquito quiero ver qué te dice te sale error o ya se te creó no creo que me sale error profe te sale en rojo no no llego a ver esa parte si hay un rojo que dice no está en verde ahora sí hace de nuevo el refresco ese que hiciste hace rato y ya deberías ver acá su base bien ahora empiecen con la creación de las tablas bueno tenés tus compañeros no sé si están Jorge Macarena Janina Pablo yo sí yo sí yo sí pero tengo el CQL que lo tengo a medias digamos no sé si está mal instalado no lo puedo ver me sale como en gris la mitad de la pantalla del CQL entonces no puedo ver las otras opciones que hasta el rayito veo puedo escribir digamos y después el resto no te sale para maximizar a ver ¿quieres compartir vos la pantalla? si querés no pasa que yo estoy con el zoom desde el celu y con la compu aparte porque si no se me tilda todo ah bueno no bueno sigan con Liliana ahí bueno Pablo está trabajando vayan creando las tablas que les faltan yo les había pasado por chat las tablas que teníamos creadas así que bueno las que faltan las van creando según los datos que van diciendo ahí y ya los veo después a todos en la sala común create la primera tabla copiate el código desde la desde el chat por favor Liliana así quiero ver una cosa más con ustedes así poder seguir avanzando después acá está el chat el create tabla profesor bueno ay se me fue se me va a ver y dónde entro profe para crear de nuevo o ya lo borro de nuevo eso borralo y ahora poné lo nuevo hay algo que no les mencioné pero ya les voy a mencionar ahora ejecuta esa consulta que acabas de escribir Maka bueno vi tu mensaje igual te va a servir esto que estamos viendo acá en el grupito y si vos podés también ayudale a Liliana con los datos que vayan creando ejecuta la consulta ahora Liliana y te sale un error viste si posicionate en universidad hacerle doble clic a universidad más abajo doble clic y ahora ejecuta la consulta el rayito el rayito exactamente no te sigue sin funcionar tenés la referencia de la tabla de personas ah porque tenés referencia de la tabla de personas que todavía no está creada primero deberías crear la tabla de personas y departamento y después recién la tabla de profesión también está el código en el chat bueno lo dejo con eso y me voy viendo los demás grupos bueno buenas noches ¿cómo andan todos? Iván, Ariel, Hugo Adolfo ¿están? ¿no están? buenas noches ¿cómo te fueron? Adolfo ¿cómo te va? uno de los muy bien bueno al principio del curso sabían que una de las condiciones era que tengamos la cámara encendida así que tienen todo no mentira la idea de cuando armo estos grupos quizá que la mayoría es de la comisión número 8 y no lo habían utilizado ante esta herramienta es que cuando armamos los grupos ustedes uno que compartan la pantalla y los otros van colaborando para hacer la tarea que les asignamos en este caso es crear las tablas que faltaban que son asignatura grado y curso escolar todas esas tablas ¿sí? yo no sé Adolfo si vos tenés para compartir tu pantalla si estás trabajando con MySQL los demás chicos no sé si lo lograron instalar si tuvieron problemas esto también a mí me sirve como una forma de acercarme a ver si estamos hablando de algo que ustedes están trabajando o simplemente estoy hablando y ustedes solo escuchan y no lo hacen por eso es que es interesante yo tengo para compartir dale buenísimo ah si pudiste instalar en MySQL si si te veo lo tenía instalado minimiza tu cámara web que la tenés con el celo si lo que pasa es que en esta PC todavía no tengo instalada la webcam directamente entonces estoy usando con el teléfono y funciona funciona zarpado la aplicación es ahí Irium Irium yo por el momento estoy tratando de instalar y estoy en esto perdido así que la verdad que no le puedo dar una mano con esto porque hasta que no termine con la instalación no entiendo ni jota no entiendes nada dale bueno mira acá también eso te va a servir cuando trabajamos en estas salas de grupos yo entro y veo que es más o menos lo que ustedes van haciendo si tienen algún error lo vamos tratando de salvar sobre la marcha si ustedes no pudieron instalar si les falla algo esta es la forma de que nos acerquemos más y ustedes me hagan la consulta más personal cuando estamos en la sala principal por ejemplo recién éramos 80 y capaz que vos no te animabas a preguntarme algo y en esta sala que ya somos menos te puede servir ahí le compartí también un servicio web con el cual yo aprendí un poco de base de datos si creo que ese es el que compartimos en las diapositivas también está ese link vos estás creando ya la tabla de asignatura si ya había creado la acá te sale un error en curso es tiny y la primera ahí es con y común eso y ahí te va tiny int todo junto todo junto si ese tiny va desde 0 a 255 bien ahí te sale mira también para que lo tomes bueno un grado id de profesor en la tabla de asignatura es una foreign key vos tenés acá una idea de profesor viste cuando yo creé recién en la clase la tabla profesor yo puse que sea foreign key y ahí tendrías que poner id profesor referencia a la tabla profesor id entonces sería así foreign key ese primary key tendrías que borrarle y que referencia a la tabla profesor en esta tabla de asignatura también tenés una foreign key que es el id de grado sí el grado id pero profe ya va aquí arriba porque me está marcando todavía error foreign key id profesor refiere a profesor id lo estoy repitiendo será por eso profesor no está bien eso che está bien no tiene error correlo ejecutalo creo que ahí ya tenés todos los campos no hay nada más que agregar pero está marcando todavía error acá profe miren sí sí lo voy a pone ejecutar ejecutalo quiero decir vamos vamos y así vemos que te sale y acá check de manual ahí te sale el error nombre barchar en créditos floor este es un numerado en foreign key el id de profesor va entre paréntesis id profesor va entre paréntesis y el id grado también va entre paréntesis y con eso ya salvamos los errores lo ejecutas y se te debería crear la tabla de asignatura no tenés creada la tabla profesor ahora ese es el error yo fíjate claro no lo había no lo había hecho vale vos tenés el código copiate todo ese código yo lo tengo acá copiado y ahora pegalo arriba del create asignatura déjeme hacer algo así primero ah dale dale otra te iba a explicar otra forma que me olvide de decir cuál sería que lo copies arriba de create tabla asignatura mira desmarca todo hace un enter y ahora ahí arriba pegalo y ahí pone punto y coma con eso separaría las consultas y ahí si lo ejecutas se te deberían crear las dos ah porque el profesor también estás haciendo referencia a la clase persona que no la a la tabla persona que no la tenés creada resolvamos esto y me voy a pasear a otro grupo a ver cómo van los demás pero bueno está bastante bueno así yo veo en qué van teniendo problemas ahí te falta el punto y coma y ahora sí ejecuta toda la consulta y te creo la tabla persona la tabla profesor tiene un error que tiene profesor va con punto departamento te falta crear ah perfecto bueno deberías ir viendo eso Iván Ariel bueno me dijo que todavía no pude instalar pero capaz que esto que está viendo le va sirviendo Hugo y el otro Ariel y Gabriel si quieren colaboren con él corrijan los errores que vean y vayan creando las demás tablas ya los veo después a todos en la sala principal dale profe ahí entra el profe acá estoy chicos cómo andan cómo le están pero bien ahí vamos ahí vamos los veo bastante bien ahí en revise profe y díganos el ID de grado es un for in case también así como hicieron del profesor el ID de grado también es un for in case pero van bastante bien este y acá ¿no te faltan los paréntesis ahí? el ID profesor no a ver sí el ID sí exactamente los paréntesis ahí está ahora sí lo puedes ejecutar lo que les venía comentando que te sale un error sí qué dice creo que nos falta asignatura profe por eso creo no ahí está la tabla asignatura esta es asignatura agregar una for in case constrain missing con un ID sabés creo que el problema es en donde vos estás creando el ID profesor y ID grado sí ponele que sea int unsignet ahí en ID para acá arriba más arriba acá ahí después de int ponele int unsignet un como para que se creeneren de cero para arriba lo mismo para el ID de grado después el ID está bien corre ejecutar ahí a la sentencia a ver si te sale algún error dice que falla al agregar la for in case ID el profesor tenía creado un ID guión bajo o sea el el campo en la tabla profesor no es ID el que vos creaste es ID mira abríla esa tablita hace acá en el esquema ahora en data columns y es ID profesor no ID como vos estás poniendo ahí viste en tu línea 10 vos estás poniendo que hace referencia a la tabla profesor al campo ID que no existe o sea este ese que está ahí donde estoy parado un poco más allá donde dice reference ahí le está indicando que hace referencia a la tabla profesor al campo ID pero ese campo no existe porque se llama ID guión bajo profesor acá le agrego entonces guión bajo profesor exactamente se entiende no cuál es el error por el que te marca y en el de abajo no hay problema y en el de abajo bueno no sé veamos ejecutar ahí está ahí está perfecto buenísimo eso es lo que tienen que ir haciendo con las demás tablitas creándola está especificada en la consigna cuáles son las for in case en cada una de las tablas así que creo que no tendría el mayor dificultad tengo la otra que ya la habíamos creado algo que yo no le dije en la clase recién mirá dame un toque viste que estás con el cursor en la línea 9 si vos pones punto y coma ahí pones punto y coma abajo puedes empezar a crear otra tabla y después ejecutar todas las consultas con todas las tablas creadas es como que puedes poner punto y coma y abajo create table no sé clase no sé qué otra clase más qué otra tabla hay que crear pero podés ir creando así una de las clases esta en teoría era la última que que figuraba ahí en el sí bueno bueno dale igual ya los veo a todos ahora en la sala principal porque se nos está yendo demasiado la hora así que ya los veo a todos por ahí un poco de la sala y 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 This meeting is being recorded 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 crearon, no sé si este va a ser un buen ejemplo. Bueno, esto no lo tengan en cuenta. Quiero mostrar solo lo que les pasó a ustedes. Al momento de crear esto, seguramente ustedes pusieron que haga mención ID, no sé, JJJ. Supongamos que yo pongo esto, este campo no está en la tabla de asignatura y por eso es que le sale error a los chicos que me decían recién. Si vos te fijás en ese error 3780, dice que la referencia a la columna ID profesor y la referencia a la columna en la clave no es igual a un campo de la tabla a la que vos estás llamando. Supongamos que yo acá estoy poniendo que ID asignatura es un foreign key que hace referencia a la tabla de asignatura a este campo, pero este campo no existe, entonces por eso te sale el error. Vos tenés que poner el campo tal cual como vos lo llamaste. En este caso, acá no tengo nada. En mis campos dentro de esta tabla se llama ID asignatura. O simplemente ID. Y entonces ahí sí me lo tomaría. Podés chequear si ese es el error. Por favor, vos al campo que estás haciendo referencia tiene que tener el mismo nombre ahí. Vos decís que es una clave foránea, el atributo que estás definiendo aquí, y que hace referencia, por eso ponés reference, a la tabla a la cual vos estás haciendo referencia, pero el campo que ponés acá tiene que tener el mismo nombre de la tabla que vos estabas haciendo referencia. Sí, eso es lo que me decía. Y yo mirá ahí le pasé cómo estaba copiando, o sea, cómo estaba desarrollando. Y el ID profesor, de la tabla profesor, está bien, digamos, incluso yo lo busqué en este tipo de navegador. Sí, sí. ID y en bajo profesor se llama. Yo hago doble clic y lo inserta directamente al IDS, pero aún así me sigue tirando ese error. Bueno, ¿querés compartir pantalla? Yo dejo de compartir y compartimos. Y así ya avanzamos. ¿Pasa lo mismo a mí? Dale, veámos entonces. Uno de los dos comparta, no sé quién querés, y vemos cuál es el error. Yo dejo de compartir. A ver, ahí pasa yo. Franco, no sé, Franco también dice que le pasa. ¿Dónde está MySQL? Ah, Franco también está tirando ahí otra cosa que puede ser que sea ANSI. Esto está bueno porque estamos viendo errores que les pueden servir a todos, que les pueden haber salido varios, y que les va a servir para que puedan completar. Les voy pasando la contraseña de hoy, antes que sea más tarde. Y hoy estamos tres comisiones, porque como ayer fue feriado, todos disfrutamos del feriado, y yo no di mi clase. Ahí están todas las contraseñas para que pongan la asistencia. La comisión 8 tanto, la comisión 4 otro, y la comisión 5 otro. Estamos viendo la pantalla del compañero, y me dice que... Andate a grado. Desplégame la tabla grado. En las columnas, ID. Ah, sí, está bien. En profesor, ID, guionbaco profesor. Bien, ID profesor y ID grado, después de IND, ponenle que sea ANSIGNET. Que sean mayores que cero significa eso. Arriba, en la línea 8. En la línea 8, después de IND, espacio, ANSIGNET. Y lo mismo en la otra también. Listo. Ahora ejecuta la sentencia, y veamos si así funciona. Ahí funcionó. Era eso entonces. Sí, tiene que respetar lo mismo. ¿En qué es Z, Franco? Bien. Bien, ahí lo hizo también. Funcionó para todos. Sí. Ahí lo vemos a Marínez en grande. Funcionó. Nosotros estuvimos con Luis. Avancemos un toque más, porque si no, lo único que aprendieron hoy es a crear tablitas, y le va a quedar un montón para ver. Bien, continuemos. Vamos con el ejercicio número 4. Ya lo de la creación de tabla, creo que más o menos lo entendimos la mayoría. Y ahora vamos al ejercicio número 4, que dice que vamos a insertar valores en cada una de las tablas. En el 4, 5, 6, 7. Todos esos ejercicios van a ser simplemente para insertar valores. Si es un primary key, sí es necesario para que se vaya incrementando y no haya duplicados. Eso es la integridad de la entidad. Si no es una clave primaria no habría problema, pero si es una clave primaria, le estoy respondiendo a José. Él pregunta si cada vez que aparece un campo ID es necesario poner que sea incremental. Por lo general utilizamos el campo ID como clave primaria de una tabla. Es un campo que siempre va a ser único para que lo podamos encontrar cuando hagamos búsqueda dentro de nuestra base de datos. Y por eso le ponemos que sea autoincremental, para que por error no le pongamos valores duplicados. Porque si no, cuando queramos hacer una búsqueda, y supongamos que tenemos 50 ID número 2, vamos a tener el dato de 50 y no vamos a saber cuál es el que estamos buscando realmente. Por eso le expresamos que sea autoincremental, así cada vez que ingresamos un nuevo campo, un nuevo registro, se va generando el número que continúa de ID. Vendría a tener una suerte de como el número de documentos, que es único y cada vez creo que funciona así. Que nace alguien nuevo, se les asigna el número siguiente. No sé si funciona así el documento o no, pero me parece que sí. Eso es lo que preguntaba José Sandoval. Bueno, ahora no interrumpan por 10 minutitos o 5, que vamos a ver cómo insertar valores dentro de la tabla. Así van a poder completar hasta el ejercicio número 10, por lo menos. Y después lo demás ya es similar siempre. Vamos a ver cómo insertar valores dentro de la tabla. No vamos al MySQL, yo voy a borrar esto. Ya creé la tabla. Yo ya me creé todas las tablitas acá. Algo que no les había dicho recién también, es que podemos crear varias consultas a la vez. Por ejemplo, yo voy a copiar lo que tengo acá. Supongamos que yo me hubiera puesto a crear la tabla de departamento. Si pongo esa consulta, si pongo punto y coma, puedo después poner otra consulta más. Creé tabla persona, la termino toda esa consulta, punto y coma, y pongo la otra tabla que quiero crear, punto y coma. Y ahí podría empezar otra nueva consulta y así sucesivamente. Simplemente con este punto y coma puedo ir creando diferentes consultas y después ejecutarlas a todas juntas. Cuando yo las ejecute, me va a ir saliendo el error o si se crearon por cada una. En este caso, como ya están creadas, directamente no hace nada. Me sale un error porque ya existen. Como dice ahí, ya existen. Pero era también para que lo tengan en cuenta, que pueden hacer varias consultas en una sola llamada. Bueno, vamos a ver ahora cómo insertar valores dentro de la tabla. En el ejercicio número 4 nos pide que insertemos los valores que tenemos ahí, que sea 1, informática, 2, matemática, 3, economía y empresa, y así sucesivamente hasta el 9. Acá nos da un ejemplo, nos dice que para hacer la inserción de un dato, tenemos que utilizar el comando insert, insert, into, acá tenemos que poner en la tabla en la cual queremos insertar, que en este caso es departamento, y values, para decir cuáles son los valores que queremos insertar. Bien. Acá nos da la solución para la primer consigna, que sería 1, y el primer departamento sería informática. ¿Bien? Entonces puedo ejecutar esta consulta, y se creó dentro de departamento, columnas, ya se creó informática, y si yo podría hacer, por ejemplo, después una consulta para ver si se creó, que es un select asterisco, me va a traer todos los campos desde la columna departamento, por ejemplo. Ahora que este campo ya tiene datos, podría hacer eso, y me va a mostrar, ver, que tiene un registro, que tiene un ID 1, y como nombre, informática. ¿Sí? Esta es la consulta más básica que vamos a hacer, también están en las diapositivas, así que bueno, ahí pueden después chequear y hacer otras consultas más. Pues vamos a rever ahora el tema de la inserción de valores. Dijimos que para insertar valores dentro de las tablas que acabamos de crear, tenemos que utilizar el comando insert. Intu, con intu le vamos a indicar en dónde queremos insertar el valor. Acá yo voy a poner en la tabla departamento. Agro y cierro un paréntesis, ah no, para departamento. Después tengo que poner valores, para pasarle los valores que vamos a ingresar. ¿Sí? Como el campo ID nosotros lo definimos en departamento, que es autoincremental, que sigo autoincremental de uno en uno, es un campo que yo no le debería pasar. Vieron que yo recién le pasé el valor uno. Si no se le hubiera pasado, lo puedo poner como null, coma, y poner aquí, por ejemplo, el segundo es matemáticas. Bien. Puedo poner punto y coma, y directamente copiarme todo esto. Van a ver que es muy rápido. Entonces, vuelvo a insertar intu dentro de departamentos el valor. El tercero es economía y empresas. Economía y empresas. Y punto y coma, y así puedo ir separando cada una de las consultas. Si yo ejecuto esto, me debería haber creado todos estos registros dentro de mi tabla. Después podemos hacer de nuevo un select asterisco de la tabla de departamentos. Y si yo lo ejecuto, me debería mostrar, ven, se generaron solo el ID autoincremental. Yo en el primero había creado el 1, después el 2 y el 3, se generaron solo con el nombre de los departamentos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo lograron ver? ¿O quieren que hagamos un insert más? Uno más, profe, por favor. Uno más. Uno más y no podemos más. Después, todos los ejercicios 5, 6, 7, hasta el 10, es lo mismo. Es insertar valores dentro de la base de datos. Bueno, volvamos. Para insertar valores dentro de la base de datos, de las tablas que acabamos de crear, utilizamos entonces la palabra reservada insert. Después, con INTO, indicamos en cuál tabla es la que queremos ingresar valores. En este caso, vamos a hacerlo dentro de departamentos, ya que estamos en el ejercicio número 4. Acá, como yo había puesto que el ID sea autoincremental, estos son los campos que tiene la tabla de departamentos. Entonces, le tengo que pasar un ID y un nombre. ¿Sí? Yo ya tengo hasta el tercero, que es economía y empresa. Como el ID es autoincremental, yo le podría pasar sin valor, o poner null. Debería poner null. Y aquí poner el educación. Con punto y coma, separo cada una de las consultas que voy a hacer. No sé si tienen alguna duda, me la van tirando. Y así podría ir ingresando los demás campos. El otro es agronomía. Agronomía. El siguiente es química y física. Y así sucesivamente cada uno de los campos. Ah, falta la palabra vales. Eh, buena observación. Me estaba olvidando algo importante. Qué bueno que estén prestando atención, porque yo por ahí me cuelgo y eso. Bien, volvamos entonces. Hacemos insert para insertar datos dentro de nuestra tabla. Utilizamos la palabra reservada insert. Con intu, indicamos la tabla en la cual queremos ingresar esos datos. Para eso usamos el nombre de la tabla. Química y física tienen que llevar guión bajo. Ya llegamos hasta ahí, para un segundito. Eh, bueno. Para insertar valores en la tabla, nos damos insert. Con intu, indicamos dentro de qué tabla queremos ingresar. Después ponemos values y le pasamos los valores según los campos que tenga esa tabla. En este caso, la tabla de departamento tiene un ID y un nombre. Como el ID es autoincremental, le puedo pasar null y el nombre de la materia, y se va a ir generando el siguiente ID que corresponde. Lo mismo estamos haciendo en la segunda línea. Con punto y coma vamos separando las consultas para ejecutarlas todas juntas. Y acá pongo lo mismo. Y acá lo mismo. Acá me faltó Valves, que nos corregía ahí un compañero. Y Química y Física, no le falta guión bajo porque es un nombre de un departamento. Profe, ahí sale Valúe y Values la diferencia. ¿A dónde Valúe y Values? Cuando uno escribe la ayuda, aparece Valúe y también lo toma como... Pone valores, Values en plural, Values. Así como está escrito en la pantalla. ¿Por qué estará tomando más de un valor? Claro. Bien. Para que sigan autoincrementándose los valores, pongan null para los campos de ID, por ejemplo. Y si no, pónganlo 1, 2, 3, 4, 5. Si van a crear todo de una vez. Bien. ¿Quedó claro entonces? Utilizamos para insertar valores en la tabla. Insert. Into. El nombre de la tabla en la cual queremos insertar valores. Después Values. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis, todos los valores correspondientes a los campos en el orden en que se encuentran los campos. ID, nombre, y así sucesivamente. Gracias, Maka, por deciros que faltaban Values. Bien. Entonces ahora puedo ejecutar la sentencia. Y ya se agregaron diferentes campos a mi tablita. Que lo podría haber reflejado acá. Pero no me hace un refresco. Bien. Bueno, así van a ir agregando valores. Si quieren, veamos otro ejemplo más. Tienen después para insertar en el ejercicio 5. Acá les falta insertar un par de valores más. Porque tienen que llegar hasta la geología y geología en el ejercicio 4. Les copio igual este código. Así ustedes lo tienen y se acuerdan cómo es la inserción. ¿Cómo era para ver las cargas que uno va haciendo? Bien. Podemos hacer consultas a nuestras tablas. Haciendo un select asterisco. Select asterisco me indica que va a seleccionar todos los campos y registros. Con asterisco le estoy indicando que me muestre todos. Y con front, de qué tabla los va a traer a esos registros. En este caso le vamos a decir que traiga todo de departamento. Ejecutamos esa consulta y ahí lo podemos ir viendo. Bien. En este caso parece que no es que usted lo anterior. Así que bueno, por eso nos agregaron las demás. Educación y agronomía, esa que he estado creando yo. Bien. Con select asterisco. Bien. Gabriel, ahí les comparto de nuevo las claves. Las claves para todos. Para todos. Al final no sabemos cómo es el tercer género, ¿no? Femenino, masculino y el tercero una X. No sé qué sería. O tres. O tres. Yo puse una X. O un signo de pregunta también. Gabriel, ahí están de nuevo las claves para cada comisión. Hoy hay justo tres comisiones. Porque ayer, como fue feriado, los chicos de la comisión 5 tuvieron la clase el día de hoy. Y por eso somos bastantes. Bien. Select asterisco. También podría ser, por ejemplo, que es select nombre para que me traiga el campo que yo quiero. ¿Sí? Y podría ejecutar esta sentencia y solo me trae el campo que yo le estoy solicitando. Nombre. Si pongo asterisco, me trae todos los campos. Si pongo ID, me trae el campo ID. ¿Bien? Después, más adelante, vamos a ir viendo que le podemos poner un where en donde vamos a poner condiciones. Por ejemplo, donde ID igual a 2. Y que me traigan el select asterisco de todos los campos. Donde ID es igual a 2. Y me trae, por ejemplo, matemáticas. Estos son los tipos de consulta que vamos a hacer a la base de datos. Y se van a ir completizando más. Con el correr de las clases que nos quedan en el módulo 4. No sé quién me quería preguntar algo. ¿Alguien está hablando? ¿Una chica? ¿Alguien sabe cómo va Boca? Por ahora nos va perdiendo. Bien. Buen dato, ¿no? Vos sos hincha de River. No, profesor, ya perdió. Ya le están mintiendo. Bueno. Con todo esto que hablamos hasta acá. Creo que van a llegar hasta el ejercicio 13. Bueno. Creo. Va a depender mucho de ustedes. Veamos. Una última que le voy a tirar como para que se den una idea. Hasta el 11. Van a hacer inserción de datos nada más. Víctor nos dice ahí que hay clase de consulta del profesor Luis Parada. Para instalación de MySQL, consulta SQL y recursión. Buenísimo. Mañana, viernes, a las 2. De 2 y media a 6 de la tarde. Tienen ahí para prepararse 5 litros de un termo de mate y estar en la clase del profesor. Ah, hay muchos hinchas de River acá, che. No me está gustando nada. Este es nuevito de la Comisión 8 Martín. Bueno. Veamos el 11, que creo que es en el que se le van a quemar un poco los libros. Sí, no hay problema, José, de retirarte tranqui. Buen pinte para vos y para todos los que se están aquí retirando. No hay problema. Vamos a ver un poquito del 11. El 11 nos dieron acá un DERSI, un diagrama antiga de relación. Que si repásan un poco la teoría van a ir viendo cómo se va componiendo. Acá tenemos un usuario que tiene estos campos. Ustedes lo que van a tener que hacer es crear las tablas de estas entidades que estamos viendo acá. En el ejercicio 11. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? ¿Veis? ¿Veis? Bien. Le doy ayudas. Así ustedes lo hacen después en su casa. Van a crear primero una tabla usuario con todos estos campos. Sí, la tabla cliente y la tabla administrador van a tener como foreign key un ID de usuario. Sí, tanto el administrador como el cliente. Después también tienen que crear la tabla tipo de habitación. En donde la reserva y después otra tabla reserva que va a tener como foreign key. Acá le está indicando un tipo de habitación. Sí, acá tienen cómo es la relación de uno a muchos. Una reserva puede tener muchos tipos de habitación. Y una reserva puede tener más de un cliente. ¿Sí? Eso es lo que está indicando. Lo que ustedes van a tener que hacer es agarrar estas entidades y hacer la base de datos y las tablas. El cliente también tiene NIF. Este lo sacaron de un país que no es nuestro. Pongámosle DNI. Igual de todas maneras voy a averiguar porque NIF, me he repetido muchas veces, ¿qué será NIF? Capaz que lo sacaron de... Número de identificación fiscal en España. ¿En España es eso? Bueno, acá lo tomemos como DNI. Yo lo tomaría como DNI. Sería mejor que un NIF. Y bueno, en el ejercicio 11 es eso y en el 12 es bastante similar. ¿Sí? Y el 13 ya nos vamos viéndolo en la próxima clase. Bueno, aprendimos algo nuevo. Lo que acá conocemos como DNI, aparentemente en España, es el... Una empapucha. Sí, que en Europa no existen los DNI. Son como el número de seguro social, algo así. Son NIE o NIF. Ah, mira. Buen dato, ¿eh? No existe DNI. Bueno. Acá, bueno, lo manejamos con el DNI. Así que yo preferiría que pongamos DNI. O si quieren, déjenlo como NIF. Igual es un dato más cheizo o la aliento. Bueno, chicos. Los veo el día lunes, martes. El día que les toque a cada una de las comisiones. Porque hoy estábamos todos juntas. Buen fin de para todos. Todos tienen un montón de tareas para hacer. Así que, suerte con eso. Ya cuando nos veamos en la próxima clase, resolvemos lo que haya quedado pendiente. Ahí los chicos están compartiendo la clave de cada una de las comisiones. Yo se las compartí a todas juntas. Si tienen dudas, consultas, asistan a las clases de consulta que están prácticamente todo el día. Si no pudieron instalar el MySQL, mañana hay una clase de dos y media a seis, como compartió hoy uno de los compañeros. Y si no tienen las clases de consulta. Buen fin de para todos. Y nos vemos el lunes o martes, según les toque a cada uno. Gracias, profe. Buen fin de semana. Un abrazo. Chao. Buen fin de... Chao, chao. Buen fin de semana.